Mi fantasía era crear ciertos personajes e interpretarlos y me acostumbré a hacerlo solo. De modo que, sin darme yo cuenta, yo iba acumulando un material de observación, de imitación, de creación, que muchos años después, porque yo no tenía conciencia que eso estaba vinculado con el teatro, para nada. Habíamos ido a ver un recital de un extraordinario actor alemán que vivía acá, que se llamaba Raúl de Lange. En un momento determinado, él, tan gigantesco como era, se fue acercando al proseño y yo estaba en la primera fila. Y durante su recitado, se le escapó una gota de saliva y me pegó en la frente. Y yo me quedé paralizado con la sensación de la unción, de que alguien me había tocado. Y salí de ahí ya sabiendo que eso era lo que yo quería hacer. Date vuelta, por favor. Cuando tú vas a él, después que dejaste la situación, tú haces esto en general. Con lo cual ya estás dando la dependencia del total. Este es tu tiempo. No te dejes llevar por el tiempo de él. Reflexiona bastante teoría teatral. Y mi obra teórica publicada tiene por nombre, el tomo se llama Escrito en el Escenario. Porque es como yo escribo las cosas, las escribo en el escenario. Gracias. 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 Gracias.